Y turno ahora de José Luis Soto, Chupi. ¿Qué tal Chupi? Buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, otro partido de pretemporada, ¿cómo han sido las sensaciones? Buenas, la verdad que las sensaciones durante toda la pretemporada están siendo muy buenas. Un empate contra una primera federación y tres victorias con buenas sensaciones. Yo creo que las sensaciones son bastante positivas. Imagino que también en lo personal, contento de poder ayudar al equipo en los goles, aunque siempre mirar más por lo colectivo que lo individual. Sí, está claro que al final colar un gol siempre es una alegría, además sí es para ayudar a ganar el equipo. Y nada, contento por la pretemporada que se está haciendo, por poder aportar mi granito de arena y por lo que estamos haciendo todos. Voy a preguntar por eso, por la pretemporada que se está haciendo, porque el equipo está dejando muy buenas sensaciones y encima hoy contra el Colcón un equipo de nuestro mismo grupo y nuestra misma liga. Sí, yo creo que desde el primer entrenamiento estamos muy enfocados en que lo importante era ganar todos los partidos, fuese contra quien fuese, de la categoría que fuese. Y la verdad que estamos compitiendo todos y haciendo buen papel en todos ellos, o sea que las sensaciones son bastante positivas. A nivel personal, Chupi, ¿cómo estás físicamente? Bien, estuve antes de pretemporada preparándome, sobre todo para no recaer de ninguna lesión del año pasado, estar bien muscularmente, y la verdad que me encuentro en muy buenas condiciones, contento. Y referente a la temporada pasada, que acabaste un poco con luces y sombras por esa lesión que tuviste en la cabeza, ¿tienes alguna secuela o cómo está Chupi en ese sentido? Nada, ya es olvidado, la verdad que el año pasado fue un poquito accidentado, pero la verdad es que ya, nada, esta pretemporada ya sin cajo ni nada, y todas las acciones a muerte como siempre y sin pensar en aquello que pasó. Siempre decías que el grupo del año pasado fue muy bueno, pero este año Chupi, ¿cómo se ha formado el grupo? La verdad es que la gente que ha venido, con lo que había el año pasado, es gente espectacular, el año pasado éramos una piña, este año creo que la estamos volviendo a formar, y muy contento con todas las personas que han venido y a seguir así. Y ahora cambiamos de tercio, ahora vamos a la copa con el Quintana, el trofeo de deportes de García La Mancha, ¿cómo la afronta el equipo? Porque imagino que guerra a seguir en la competición para seguir cogiendo sensaciones. La idea que nos da mixte es la de salir allí a ganar, al final también es una competición ya oficial, y existe una rivalidad especial también con el Quintana, o sea que vamos a ir allí a ganar el partido. Muchas gracias Chupi. Gracias a ti.